La próxima semana para dar una sorpresa a Santiago Una sorpresa que Santiago medio la sabe, creo yo Bueno, lo que pasa es que este es un momento de desprendimiento Este es un momento en el cual todos los que creemos que el país va por el mal camino Todos tenemos que hacer sacrificios Y nosotros tenemos excelentes precandidatos El caso de Iván Guzmán, el caso del doctor Plutarco Arias El mismo caso del empresario Rubén Reynoso El partido revolucionario moderno está haciendo mediciones Asimismo el dirigente PRMista dijo que están trabajando A fin de que el ex presidente de la República, ingeniero agrónomo Hipólito Mejía Asuma la candidatura senatorial de esta provincia Lo que dijo, sin dudas representa el triunfo del PRM No solo en Santiago, sino en todo el país Déjame decirte que para no tenerlo en ese tenor con la incertidumbre Nosotros le estamos pidiendo al ingeniero Hipólito Mejía Que asuma la candidatura a senador en Santiago Y por eso sería la carta de triunfo No solamente de la senadoría La carta de triunfo para tener mañana en el gobierno de Luis Abinaderi del PRM Mayoría en el Congreso Nacional Significa eso Luis, que siendo Hipólito el candidato a senador No tenemos la menor duda de que vamos a ganar las elecciones en Santiago y en el país Díaz quien participó como invitado en el café de diario 55 de este viernes Reiteró que la meta de cada uno de los dirigentes del PRM Es velar por la candidatura presidencial Antes de sus intereses personales Digamos que hay personas dentro de nuestro partido Que están pensando en las candidaturas particulares Eso se retiene Hay gente que veremos en los próximos días Y hemos visto el caso que tú mencionabas de Renberto Cruz El caso de Fello Suburbis Cuando no pueden lograr lo que ellos quieren de manera particular Entonces se van del partido Eso no solamente en Santiago Eso es en el país entero Lamentablemente nosotros decimos Que el proyecto presidencial Es la principal meta de todos los dirigentes del PRM En medio de la entrevista El aspirante a diputado por el PRM Dijo que debe legislarse a favor de la juventud dominicana La que consideró un sector olvidado Y entiende estos deben sentirse parte del tren gubernamental Noticias 55 Martín Genao